Y bien, como decía en el segundo curso de GESAN-RP, ayer metíamos los maestros más iniciales para empezar a trabajar con la aplicación, y ahora vamos a empezar con artículos. Veremos entre hoy y mañana toda la creación de artículos. La diferencia, hoy trataremos en la sesión de hoy los artículos, la creación más básica, y poco a poco iremos viendo detalles, tanto de criterios de búsqueda o maneras de buscar luego el artículo, por código de barras, referencia al proveedor, y sobre todo el tema de aplicación a stock, donde veremos diferentes maneras de trabajar con factores de venta o de compra, y también la opción de trabajar con unidades por cajas. Entonces, la creación básica, ampliaremos con estos aspectos hoy. Veremos también la creación de artículos desde documento de compra. Es una posibilidad de hacer la creación de artículo de una manera más presumida, que es una creación básica de artículo. Y veremos también temas de stock, documentos de stock principalmente, de regularización, de inventario, y comentaremos esta transferencia. También habría posibilidades de ver lo de tarifas de cliente y proveedor, que se puede ver hoy o mañana. Y objetos de TPV lo veréis en tal caso en el curso de GESAN-TPV. En GESAN-RP tenemos venta de TPV, como decía ayer, y tenemos las mismas opciones que se ven en el curso de GESAN-TPV. Entonces, y continuamos con la base de datos que empezábamos ayer. Bueno, esto es menú LAN. Bueno, este es el programa de cafeterías y restaurantes, que también vimos ayer algo de un curso. Estamos con el ERP y es el que vamos a arrancar. Ayer configurábamos por defecto ya nuestra base de datos, con lo cual lo que hace hoy es preguntarme quién entra. ¿Vale? Tengo con el administrador. Luego los permisos habilitados. Pero tengo que poner bien la contraseña. ¿Vale? ¿Vale? Entramos. Lleamos al programa y empezaríamos entonces a crear artículos, ¿vale? Si bien podría empezar por artículos directamente, ¿vale? Y crearme artículos. Tenemos aquí, pues este artículo varios, etc. ¿Vale? Son artículos que yo no estoy englobando en ninguna familia ni en ninguna subfamilia. ¿Vale? No es obligatorio. Lo que pasa es que va a ser interesante. ¿Vale? Yo voy a empezar el curso antes de crear artículos. ¿Vale? Voy a empezar por familia y subfamilia. ¿Vale? Esto, como poco y para el curso de hoy, por así decirlo, me va a valer para distinguir, a la hora de sacar informes de movimientos de artículos, ¿vale? En el cual, según lo vaya filtrando este listado, puedo sacar compras, ¿vale? Para sacar compras o entradas, marcaríamos aquí entrada y desmarcaríamos salida o al revés. Para ver ventas. Entonces, por ejemplo, quiero ver ventas. Ventas de todos los artículos o ventas de la familia tal y igual o de la subfamilia que sea. ¿Vale? Entonces, es interesante el nivel de familia y subfamilia, sobre todo para luego sacar listados de movimientos de artículos y poder filtrarlos por familia y subfamilia. ¿Vale? Es como una clasificación que hacemos en nuestros artículos. ¿Vale? Esto hoy. ¿Vale? Mañana que vamos a ver los artículos con tratamientos, ¿vale? Ya sea talla color o ya sea lotes. Va a estar en la subfamilia. En cada subfamilia determinaremos si se va a aplicar un tratamiento y cuál. ¿Vale? Entonces, mañana la subfamilia va a ser obligatoria. Hoy no es obligatoria, pero a mí me parece muy interesante. ¿Vale? Maestros, tablas generales que están aquí, donde estaban las series. ¿Vale? Tenemos familias y subfamilias. ¿Vale? Y otro tema que veremos más adelante que es la magnitud de sol. ¿Vale? Me paro en familias y subfamilias y voy por orden. Primero creo las familias y luego las subfamilias. A tener en cuenta, en familias tendremos combinados menús y packs. Y yo no las creé. ¿Vale? Vienen por instalación. Toda base de datos que tenemos con el programa. Ya sea la va a generar sin datos reales, sin clientes, sin proveedores. Pero, como igual que ayer creaba una serie 1 o un almacén 1. ¿Vale? Hoy también vamos a ver que el programa crea estas familias y las correspondientes subfamilias. Y es más, no las voy a ver en todo el curso. ¿Vale? Se ve packs en el curso de GESALANTE.PV. Se ven menús y combinados en el curso de Menulam. Y dices tú, ¿qué hacen en el ERP? Bueno, a quien le suene, sobre todo a los que son distribuidores. ¿Vale? Nosotros tenemos más programas. ¿Vale? A lo mejor como clientes puede que tengáis el ERP. Puede que tengáis el TPV. Algunos tendrán Menulam. Otros, Rizolam. Bueno, pues todos los programas, la base de datos se puede compartir. Y de hecho tenemos clientes que pueden tener el ERP con el de cafeterías. ¿Por qué? Pues porque quieren tener fabricación con cafetería. Hay clientes que tienen el ERP con el de peluquerías. ¿Por qué? Pues porque quieren gestionar pedidos y hay una serie de opciones que no están accesibles en el modo almacén de peluquería. Entonces, por el motivo que sea, se puede trabajar con una misma base de datos, ¿vale? Tanto en todos nuestros TPV estátiles como en el ERP. Entonces, de esta manera, ¿vale? Siempre, en toda la base de datos, hay unas subfamilias y familias que vienen creadas que implican unos tratamientos también, pues, específicos, que son estas tres. ¿Vale? Con lo cual, no las voy a borrar ni voy a hacer nada con ellas. En este curso ni las voy a usar. En otros cursos, a los que ya habéis venido, ya sabéis que usamos combinados, menús y packs para determinadas acciones. ¿Vale? Entonces, empiezo a crear las mismas propias. Bien, familia y subfamilia. La familia será lo más genérico y la subfamilia, pues, será una división dentro de cada familia. ¿Vale? ¿Cómo puedo poner códigos? ¿Con el más o forzándolo yo? Como me deja letras, a mí, en este caso, me interesa forzarlo yo. A quien no le interese, con el más, código 1, 2, 3, 4. Que no quiero ese código. Por ejemplo, ahora voy a dividir mis líneas de negocio, pues, en bazar, en alimentación, en textil y en servicios. Pues, esas son mis familias. Bazar. Código que no existe lo damos de alta. El tope de letras o números para el código de familias es 3 y para el de sus familias es 4. ¿Vale? A lo que es el código. Y nombre. Doy de alta a otra y como quiero letras, no le doy al más, sino que forzo yo un código. Alimentación. Código que no existe. Lo damos de alta. Ahora le digo que sí. Y guardamos. ¿Vale? Bueno, a quien le interese el tema de teclados, si yo pongo aquí el ratón, ya veis que guardar es F2. ¿Vale? Si yo ahora pongo textil, la voy a Enter, a tabular, me valida ese código. Me pone la roda de alta, le digo que sí. Y tabulando. ¿Vale? Tabular es el botón de las sangrías. ¿Vale? Que está a la izquierda de la letra Q. Pinchamos aquí. Y... Textil. Y en vez de la disquetera, yo voy a pulsar en F2 y ya me lo guarda. ¿Vale? Y si no, con ratón. Servicios. No existe. Servicios. Guardo con el disquete. ¿Vale? ¿Vale? Aquí se guardan. Aquí se da de alta un código que lo que he puesto por el programa. ¿Vale? Está creada. Con este botón se borra. Y con esto se cancela. Y esto es común para artículos, etc. ¿Vale? El disquete se guarda. El más proponele el código. Si no quiero que lo ponga él, lo esfuerzo yo escribiendo directamente. El menos me borra siempre que se pueda, que no haya movimientos o vínculos con otros apartados del programa. Y aquí se cancela. Imaginemos que yo aquí pongo algo así mal y no quiero ni guardarlo ni borrarlo. ¿Vale? Lo que hago es cancelar la edición. Está aquí como si no hubiese hecho nada. ¿Vale? Y este botón de aquí, siempre y cuando sea posible, me lo borro. Me voy a borrar. Bien. Comento también que hasta ahora dije que es código y nombre. ¿Vale? Código que no existe y nombre. Pero también podríamos poner una cuenta contable. Por ejemplo, si estos son servicios, le puedo poner para ventas una 705 o lo que sea. Es interesante. Una vez más, dependerá. Dependerá. Voy a hacer el enlace contable con la contabilidad de A3. O bien, porque la tengo yo. ¿Vale? La tengo en mi empresa. Tenemos A3Com. O A3Eco. O bien, la tiene mi asesor. Entonces, le voy a pasar el fichero para que lo vuelva. Entonces, me puede ser interesante ya determinar las cuentas contables. ¿Vale? Que, en última instancia, va a depender lo que pongamos hoy en la cuenta contable de cada artículo. Va a depender de esta cuenta. Pero que se puede ir forzando desde la familia. Ahora, todas las subfamilias que creen servicios, me planteará esta cuenta. Y cuando crea artículos, esto va en cascada. También me plantearía esta cuenta. ¿Vale? Podemos ir recorrando por el camino. ¿Vale? Simplemente, a los que me hacéis con A3. Entonces, una cuenta es de 305. Estas creadas, en mi caso, son alimentación, bazar, servicios y textil. Y luego, bueno, en mi caso voy a ignorar estas que trae el programa creadas. En este paso, si quiero que vuelva a no ser obligatorio, yo puedo crearme un artículo solo con una familia. ¿Vale? Puedo crearme un artículo. Indicándole que esto está en bazar y guardar sin su familia. ¿Vale? Podríamos hacerlo también. Pero, insisto, a mí me interesa tener una clasificación de artículos. Entonces, hago familias y luego subfamilias. Que es prácticamente igual, código y nombre. Pero, aparte, indicamos en todo momento a qué familia va perteneciendo. ¿Vale? Código. Tenemos hasta cuatro letras y números. Si con tres me llegan, con tres me llegan. Si con dos me llegan, con dos me llegan. ¿Vale? Cada uno como quiera hacerlo. Si quiero números, pongo números. Código que no existe, lo damos de Alt. Empezamos a bazar y guardamos. Que está en bazar y guardamos. Que está en bazar y guardamos. De esta manera, vamos creando familias y subfamilias. ¿Vale? En alimentación también quiero algo. En textil. Textil voy a dejar para mañana más subfamilias. ¿Vale? Hoy me creo esta. Otro artículos. ¿Os acordáis que en servicios poníamos en la familia una cuenta contable? Si veis cualquiera que me haya creado yo, complementos, etcétera, me sigue proponiendo las 700 o las 600 para compras. ¿Vale? No existe, lo damos de Alt y le digo, bueno, pues, mantenimientos. Al poner aquí que pertenece a la familia servicios, lo que decía, ya desde la familia me va agregando las cuentas contables para no tener que ponerlas siempre a mano. En todas las subfamilias, en todos los artículos. ¿Vale? Ya, ya me lo va arrastrando desde la familia. Y guardamos. Si aún así quiero separar dentro de servicios, ¿vale? Los que van a las 705 o estos que van a las 705.10, ¿vale? Pues, ahora lo mismo. Cuando creemos artículos, ¿vale? Cuando creemos artículos en servicios, ¿vale? Cuando creo un artículo en mantenimientos, me propondrá esta cuenta en la ficha de artículo. Cuando creo una cuenta, perdón, un artículo en otros servicios, me me propondrá esta cuenta. De manera que no tengo que poner a mano la cuenta siempre en el artículo. ¿Vale? Entonces se puede hacer, pues, una clasificación de cuentas contables también de la familia, desde la familia, desde la subfamilia o en última instancia a nivel de artículo. ¿Vale? Bien. Pues, nada, yo me he creado ahora. Tengo estas familias y subfamilias, ¿vale? En textil tengo complementos, en servicios otros y mantenimientos. Y en bazar, ¿vale? Pues, tendríamos papelera, juegos y fratería. ¿Y el día de mañana quiero más? Pues, podré quedarme más. De hecho, mañana nos quedaremos más en textil y alimentación para ver los temas de tallas y colores. Porque dije que hoy la familia y subfamilia las quiero para tema de informes, para los artículos que voy a crear hoy. Pero mañana veremos que a nivel subfamilia, ¿vale? Pues, podríamos indicar aquí una propiedad. ¿Vale? La propiedad va a ser el tratamiento. ¿Vale? Hoy me quedo aquí. Ni de tallas y colores, ni de, ¿cómo se dice? Ni de lotes. Vamos a ver los artículos más sencillos, por así decir. Familia y subfamilia. Vamos a crear artículos, ¿vale? Un detalle. Antes de empezar con la versión de artículos, ¿vale? Tengo la familia y su familia. Comentar solo lo siguiente, ¿vale? En configuración. Decidir, por ejemplo, aquí el número de decimales en precios. Esto es para los ajustes, para los cálculos dentro del programa. Si trabajo con dos decimales, pues depende con qué tipo de artículos y precios trabaje, me puede ajustar mejor o peor. Si yo trabajo con precios muy pequeños y con mucho céntimo, ¿vale? Cuanto más decimales mejor, tenemos hasta 8. ¿Vale? 4, que es la... Si termino medio, ¿vale? Y esto va a hacer, a veces, si a alguno le suena, mete algún precio y a lo mejor el programa le mete un descuento y le recalcula o le ajusta el descuento o lo que sea. ¿Vale? Cuanto más decimales le dé al programa para operar, más exacto será. ¿Vale? Opere con cuatro decimales a nivel documento final. Obviamente, ya no me meto en las líneas, pero en el total del documento, la factura de venta o lo que sea, va a ir a dos decimales. ¿Vale? Tanto el importe total como el IVA. Pero el programa va a operar internamente con cuatro decimales, ¿vale? Que será lo que mejor ajuste. ¿Vale? Tenéis hasta 8. Llamada típica. A veces me llama un cliente y dice, oye, que metí una factura y no me cuadra lo que me pone el programa con lo que me da, no sé, o una factura de compra en proveedores. Lo que pone el de la factura de mi proveedor y lo que pone el programa no me cuadra muy bien. ¿Vale? Oye, pues da el programa más ajuste, da el programa más campo de decimales para que coopere mejor. ¿Vale? También tenemos, ahora que vamos a crear artículos, ¿vale? Cada uno puede trabajar con un IVA distinto por defecto. ¿Vale? Y lo hay tanto para ventas como para compras. Ahí es el que definíamos en general lo del almacén. Pues hoy decidimos, por ejemplo, el tema de decimales para dar en lo siguiente. Los precios que voy a meter con IVA incluido, dejo esto marcado. No son con IVA incluido, lo desmarco. Aquí supongo que dependerá de cómo trabajéis. Los que trabajéis más con TPU y venta directa al público, a lo mejor a la hora de introducir precios, estáis más familiarizados con el precio, o con IVA, perdón, con IVA, los que vendréis de cara al público. Entonces, os es más cómodo al programa decirle el precio con IVA que el calcule el precio sin IVA, etc. Y cuando veis un precio, cuando veis un precio en una búsqueda de artículos, en un informe de artículos, ¿vale? Aquí estás decidiendo si cuando el programa muestre solo un precio, no los dos, IVA incluido. Entonces, los que estéis más familiarizados con el precio con IVA, o trabajáis un precio con IVA cuando introducís datos en el programa, lo dejaréis marcado. Los que trabajéis siempre con base imponible o con precio sin IVA incluido, lo desmarcaremos, ¿vale? El recargo, ¿vale? Y lo que comentábamos. Código de IVA por defecto para altas artículos. Quien trabaje con el 10, pues con el 10. Con el 4 supongo que se está más puntual. Pero entre el 10 y el 21, pues cada uno con lo que más trabaje. La idea es lo de siempre. Esto es configuración por defecto. Se puede cambiar siempre. Pero hoy diría por comodidad que el programa me plantee el que más voy a usar. ¿Vale? Pues tanto en ventas como en compras. Tenemos lo mismo. Lo del IVA incluido. En compras supongo que será más normal trabajar sin IVA incluido porque estamos acostumbrados a ver los documentos de proveedores. Pues con el IVA separado lo verá más imponible. El IVA para altas artículos, ¿vale? Y en caso de trabajar con impuestos especiales también. ¿Vale? Lo ponemos aquí ya por defecto. ¿Vale? Pues dejo aquí esto hoy. ¿Vale? Que es lo que más tiene que ver con artículos y la configuración. ¿Vale? Y ahora sí. Vamos a maestros, artículos. Vamos a hacer artículos en el cursador de diferentes maneras. Empezaremos siempre por el código. Como digo siempre, mantenimiento de lo que sea o artículos de clientes, de proveedores. Empezaremos siempre por el código. Podemos trabajar, como decíamos también, algunos ejemplos decíamos ayer. Si no me importan los códigos, ¿vale? Podemos trabajar con este más y decir, oye, código 1, código 2, código 3. Oye, que es cómodo, ¿eh? Es muy cómodo porque así que a veces que creo un artículo le doy al más, lo que toque 1, 2 o 3. ¿Vale? Ahora, veremos luego, a ver si me acuerdo de hacer algún ejemplo. A veces me olvido con la dinámica del curso, pero yo voy a meter prefijos en los códigos de artículo. De manera que, por ejemplo, un subrayador, voy a poner un código tipo sub001. Al tabular me va a decir que no existe y lo daremos de alta. ¿Vale? Yo esto lo voy a poner en una familia o en una subfamilia, para eso me las cree. ¿Vale? Bazar y en papelería. Bueno, pues me paro aquí un momento. Guardo, ya veis que lo puedo guardar así. No hace falta más que el código realmente para borrar el artículo, lo que pasa que por lógica vamos a meter más cosas. ¿Vale? Pero es el código el punto indispensable. A lo que voy. Yo luego voy a poder sacar un informe de movimiento de artículos, ¿vale? Y puedo ver lo que compré, lo que vendí. Bueno, pues con el ejemplo que puedo hacer, con ese tipo de codificaciones, con prefijos, yo puedo decir al programa, oye, quiero ver todo lo que compré y vendí. O todo lo que vendí. A danes de venta solo. Aceptaré. Y saldrá todo lo que he vendido. O le puedo decir, quiero ver solo lo que vendí en... Y ya saldrá todo lo que vendí de bazar. Vale, de bazar sí, pero solo de papelería. Y saldrá todo lo que vendí de los artículos que estén en la subfamilia de papelería. Pero, tengo otra opción que es, oye, quiero ver todo lo que vendí. Los artículos cuyo código empiece por sub. Con lo cual, inicial, final, desde hasta. Desde sub, todo en blanco, que sería la primera opción. Hasta sub, todo zetas. Que sería, alfabéticamente, la última opción. Con lo cual, sub 001, 002, 003, sub lo que sea. Se encontrará en este rango de artículos. Y podré sacar un listado de ventas inferior a... Veremos también que hasta lo puedo hacer superior. Puedo juntar aquí con unos prefijos comunes. Artículos de distintas subfamilias. Vale, iremos haciendo un ejemplillo. Aquí es un listado de movimientos de artículo. Hoy vamos a ver también opciones de inventario. Y en un inventario veremos que también puedo cargar artículos de toda la familia o subfamilia de la apelería. ¿Vale? O podría hacerlo por rango de artículos y decir, oye, no quiero todo lo de apelería. Quiero solo subrayadores. Quiero hacer la misma jugada. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, insisto, que si me interesa hacer ese tipo de opciones, usar ese tipo de opciones, ¿vale? Pues en el prefijo puede hacer una combinación de números y letras, o por lo menos que las letras empiecen siempre de la misma manera. ¿Vale? Esto, continuamos. Hemos puesto un código que en su momento no existía, con lo cual me propone el arro de alta. Y hemos empezado a meter estos datos. ¿Vale? Por recordarlo, si salgo a estos artículos, si el código sí que existe, lo que hace es buscarme el artículo. ¿Vale? Si no, es porque me propone el arro de alta. Entonces hemos puesto el nombre. El programa mete un alias aquí. ¿Vale? Pues, bueno, el alias se puede usar para los formatos de venta. ¿Vale? O en Gsang RP tiene una utilidad que es... Le puedo poner el nombre más pequeño. Hay una opción para preparar plantillas de venta. ¿Vale? Que sería la plantilla de producción. ¿Vale? Que lo que vamos a hacer es ir metiendo aquí artículos y clientes. ¿Vale? Artículos. ¿Vale? Para que, si aquí tengo muchos artículos, aquí va a mostrar en verde la descripción larga. El alias es una descripción corta. Si pongo su redor amarillo, me pone su punto amarillo. ¿Vale? Si tengo muchísimos artículos, pues cuanto menos se ocupen mejor, porque si no, no se van a leer bien. Entonces, sería como... El alias es una descripción corta. Se puede usar para formatos o a nivel programa, sea lo que usen esta plantilla de producción, que es una manera de organizar diferentes albanes de venta. ¿Vale? Que haremos recurrentemente. Familia y subfamilia, la hemos escogido, metido en bazar y en papelería. ¿Vale? Y ahora iríamos a los precios. Los precios, lo que decíamos antes, lo puedo poner con IVA o sin IVA. Aquí abajo, en el IVA de venta, me está esperando con el 21. Porque lo hemos puesto por defecto que use el 21. Si yo quiero usar cualquier otro, ¿vale? Lupa y cambiamos. Decíamos, oye, por defecto lo cómodo es el que más uso. Pero quien trabaje con varios IVAs, tendrá que preocuparse en venir al IVA de venta, al IVA de compra, y cambiarlo en los casos que sea preciso. ¿Vale? Bien. En función de este IVA, precisamente, yo voy a poner un precio aquí al soldador, 1,26. Y en función de ese IVA me da el precio con IVA. Si yo hubiese puesto el precio con IVA, en plan 1,60, pues lo mismo, me daría el precio sin IVA. ¿Vale? Como hemos configurado el programa, fijaos, lo que decía antes. Voy a guardar este artículo así. Cuando yo digo, en configuración, ventas, pongo ahí vendido en precios. Claro. Pues marqué en ojo. Bueno, vale. Pues lo teníamos así. Fijaos. Si yo marco esto. ¿Vale? A ver si me quedo guardado. No me lo está guardando. Vale. Pues lo he de revisar. Vale. De todas maneras, esta versión que estamos usando en el programa aún no salió. Vale. Entonces voy a anotarme esto porque no me está guardando ese cambio. Vale. 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 Bueno, pues trabajo con IVA incluido en precios y entonces lo que quiero ver es esto. Es 1,60. Cuando yo hago una búsqueda de artículos, ¿vale? La búsqueda que veo, ¿qué sale con IVA? Si hubiese configurado el programa en configuración sin IVA incluido, cuando hago una búsqueda de artículos, ¿vale? El precio que veo aquí sería sin IVA. ¿Vale? Sin más. De todas maneras, obviamente el programa registra los dos precios. ¿Vale? En coste es lo mismo. Si pongo sin IVA, pues lo pondré a 1,04. ¿Vale? Y esto lo que me va a dar es los márgenes. ¿Vale? Me va a dar los márgenes. Precio de venta. Pues nos me da el margen de venta y el margen comercial. Puede dar el programa o puede usar el precio de coste como punto de referencia para hallar un precio de venta y decirle, oye, quiero sacarle, pues en la tarifa 2 le quiero sacar un 20. Entonces, pues tendría que vender 1,51. Lo que decía antes, por tema de decimales, en él me reajusta. Si yo en configuración hubiese subido a más decimales, estaría dando más margen. De hecho, como estáis viendo, a mí me mantuvo lo de trabajar con... Vale, pues tendríamos que ver, ¿vale? Y lo comentaré con los compañeros, ¿vale? Que no me estaba haciendo guardando estos cambios que hicimos antes. Aquí le puse 4 y la verdad es que es verdad que en muchos casos no me está haciendo. Pero me tenía que haber puesto los 4, ¿eh? Ya lo avisaré y ya lo corrijerán, insisto, antes de que salga esta versión que aún no salió, ¿vale? Bien, entonces nada, como solo le estoy dando dos decimales para ajustar, me dice, oye, el 20% no me da, pero al 19,99% pues lo tienes que vender 1,51. Y aquí ya depende de cómo trabajemos. Si trabajemos con precio sin IVA me da igual. Si trabajáis con precio con IVA incluido, le da al público, a lo mejor si queréis retocar algo y ponerle 1,50. Como veis entonces, hay dos opciones. Entonces, sobre el precio de coste, yo pongo el precio de venta, 1,30, y el programa me da un margen del 3%. Con precio de coste yo le digo, oye, yo he sacado un 5%, pues lo tienes que vender a 1,32. 4,9. ¿Por qué? Porque no tengo decimales suficientes para ajustar. Vamos a trabajar con estas tres tarifas en el curso de hoy, con estas que pone normal, ¿vale? Generalmente, incluso puede que solo me quede con la 1 y con la 2, ¿vale? Y esto de especiales, ¿vale? Es un tema de ventas de TPV, ¿vale? Que me permitiría, lo comento de palabra, no vamos a ver ejemplo en el curso, pero como está aquí lo voy a comentar. En las tres tarifas especiales me permitiría poner un precio distinto para este desarrollador. En plan, imaginemos que vale 2 euros y 2 euros. Para una diferente franja horaria. Si yo por franja horaria quiero estipular otros precios. Esto es para el TPV. En el TPV se puede definir, ¿vale? Si activo o no esas tarifas especiales y de qué hora, qué hora. Para decir, oye, el desarrollador, pues de 8 de la tarde a 10, vale más. Lo digo de palabra y lo que haría es que ese mismo artículo, que en cualquier momento del día valdría 1,60 o 1,50, va a pasar a valer 2 euros o 2 euros, ¿vale? Sin más, lo digo de palabra, está aquí, no lo vamos a usar en el curso. Bien, pues tarifa 1,2 y 3, ¿cómo la puedo asignar? Ayer, donde yo lo anticipábamos un poquillo, en ficha de cliente, puedo coger a Pablo y Pablo, por lo que sea, tiene tarifa 2. Y guardo, bueno, pues ni qué decir, tiene, si hago una venta ahora, un albarán o lo que sea, oye, a Sergio le venderé ese desarrollador a 1,60, 1,32 sin IVA. Vale, en vez de a Sergio le venderé a Pablo, como se rige por tarifa 2, le queda 1,50. Bueno, pues mucha ciencia no tiene, ¿vale? La idea es, en cada cliente, determino dónde se consulta la tarifa, ¿vale? Y con esto no llega, pues veremos en principio hoy también, la posibilidad de poner ya una tabla de precios especiales, ¿vale? Podemos trabajar con hasta 3 niveles de tarifa por artículo, ¿vale? Podemos construir los costes y entonces, a partir de ahí, una relación entre costes y ventas, los márgenes de venta y márgenes comerciales, ¿vale? Y, básicamente, pues tiene que ver con los márgenes, puedo poner aquí un límite de descuento, ¿vale? Si, a lo mejor, en comercial, pues en mi prioridad o situación, que es entre la 1,32, pues es 4,67, digo, oye, que nadie me haga un descuento por encima de eso. Descuento máximo, un 4%. Este descuento como material, nada, esto es para el módulo de talleres, ¿vale? En el módulo de talleres, esto, en vez de hacer una venta directa, ¿vale? Lo digo de palabra, pero bueno, pues se puede asignar como una orden de reparaciones, ¿vale? Es el mismo artículo como material empleado en una orden. Entonces, cuando lo empleo como material dentro de una orden, no como una venta directa, se le puede poner un descuento distinto, ¿vale? No va a tener, lo vemos en el curso de talleres y si es interesado, lo puede ver. Esto me imposibilita que nadie, ya tenga más permisos o menos permisos, pueda meter un descuento de superior al 4%. Descuento del 2%, sin problema, ¿vale? Yo puedo guardar esta línea. Un descuento del 5%, ya no puedes. Un descuento superior al 4%. Bueno, pues lo hemos decidido aquí. Y a lo mejor orientándonos por estos márgenes, ¿vale? También, por ejemplo, de Visus Alicia, porque trabajan con tablets, si va en la tablet, también se pasaría este descuento máximo y un comercial tampoco podría hacer un descuento, ¿vale? Bien, en principio esto sería lo más habitual, ¿no? Bueno, creamos un artículo y ¿qué más podemos seguir? Bueno, pues las unidades, esto lo veremos luego en una parte del curso. El orden sería para el programa de cafeterías y restaurantes, bueno, cuando lo voy a tocar. El orden sería si esto fuese un plato para el programa de cafeterías, si es un primero, un segundo o un tercero, lo que sea. ¿Vale? Deportes, ¿vale? Y artículo asociado, ¿vale? Que está más abajo, lo que pasa si no comprimo la ventana, artículo asociado, ¿vale? Es para un módulo muy específico que tenemos de distribución, ¿vale? Es un módulo que enlaza las ventas con Coca-Cola, Heineken, Central Breche de Asturiana y Estrella Galicia. Entonces, son cambios que se hicieron para ese módulo porque se pedían para enlazar con sus aplicaciones, ¿vale? Más allá de eso, aquí lo que van a tener es, pues a lo mejor, una utilidad informativa, ¿vale? Más que tener una función dentro de un documento o así. Pero se pueden cubrir de manera informativa e incluso podría salir un formato de venta o lo que sea. ¿Vale? Continuamos. Veremos luego la posibilidad de meter un código de barras. También de meter, asignar un proveedor, referencia al proveedor, ¿vale? Y texto libre también, lo veremos a continuación. En principio, también comentar que se puede poner aquí una foto, ¿vale? De manera que si, sobre todo, pues ¿para qué me puede valer la foto? Bueno, pues os recuerdo, ¿vale? Os recuerdo que GESLAN RP se puede combinar con la venta de TPV Táctil. Sin coste adicional ya, el TPV Táctil viene siempre con el RP. El TPV Táctil, pues no sé qué tengo que metido, la verdad, que va a ser datos, pero puede interesar tener fotos porque, oye, queda más, la pantalla de ventas, pues queda más intuitiva, más bonita, lo olvidamos de más. Vale, justo en esta no tengo fotos, pero... En cualquiera que tenga por ahí ese grupo. Pues más, voy a hacer esto. Voy a enlazar la misma base de datos que sería lo suyo. Pues ya está el artículo. Le pongo aquí una foto. Vale, se ha dado el amarillo. El artículo saldrá en el TPV Táctil. Siempre, en el TPV Táctil habría que tener... Tenía que estar configurado para que saliese en la pantalla de ventas. Vale. Ahora el TPV Táctil. Con los mismos usuarios. Vale. En el TPV Táctil, en mantenimientos, aquí vuelvo rápido porque no es el curso de hoy, pero quiero que veáis la vinculación. Aquí veréis en el curso de gestión del TPV Táctil cómo se pueden crear botones de grupo. Y una vez creados, vale, la foto al artículo y en más datos le puede decir... Vamos a salir un segundo. En el TPV Táctil, en el TPV Táctil, en vez de poner un código 1, que hice yo para hacer un ejemplo rápido, le podéis poner letras y es más cómodo en el grupo. Vale. Pero si yo guardo esto así, le estoy asignando en más datos, le asigno un grupo. Papelería con la foto. Vale. Bien. Veíamos también ayer que se podrían meter tasas en los artículos, ¿vale? Y también recordábamos lo siguiente. Por mucho que pongamos aquí una tasa, hay tasas que van con IVA, pues se puede meterle un IVA. Vale. Lo que pasa es que... Vale. No irá incluida en el precio. Pues puede ser incluida en el precio, se puede poner en importe o en porcentaje. ¿Vale? En porcentaje, pues un... En porcentaje. Hay tasas contables para lo que es la tasa en sí y guardamos. ¿Vale? Y recuerdo un tema de ayer. ¿Vale? Se aplica esa tasa, depende. La serie. Yo cuando hago una venta o una compra, si en mi serie, por defecto, a la 16, pues yo aquí, por mucho que meta el artículo, decíamos que aquí no hay ningún tipo de... Aquí esbo de tasa. ¿Vale? La tasa va a depender de la serie. Si yo, en vez de facturar esto en la serie 16, lo ponía en la 26, y aparecen las tasas. ¿Vale? En las tasas. ¿Vale? O lo recuerdo. ¿Vale? Bueno, no basta con ponerlo en pichar, tiene que contemplarlas. Y de mi serie 16, no las contempla, no tiene marcado lo de tasas. Ahora, si como hice ahora, facturo en la 26, sí que me va a contemplar las tasas. ¿Vale? Es importante. Esto de no ser porque esté en el artículo va a ser suficiente para que se aplique. Tiene que contemplarla la serie. ¿Vale? Si siempre trabajo con tasas, lo pondré en mi serie o en todas mis series. ¿Vale? Ahora, porque esto aún nada, no hemos escuchado nada con este artículo, el stock está a cero. ¿Vale? Este artículo está guardado, creamos otro. Y aquí digo, oye, ¿ve a crear otro subrayador? Muy bien. Pues con este más. Relativo, sub002. Pues a mí esto me es cómodo con mi manera de trabajar. Porque así me busca él un 00, lo que sea, que esté libre. ¿Vale? Le digo que sí. Subrayador verde. Si quiero trabajar con esto del alias, lo pondré. Si no, igual, y no lo cubriré. Y el programa asumirá, perdón, que el alias es igual que el nombre. Y punto. Familia, perdón, bajar. La subfamilia, papelería. Pues lo que sea. Entonces me da los márgenes. O podría haber hecho al revés. Empezar por el coste. ¿Vale? Y por ejemplo en tarifa 3 le digo, quiero sacarle un 5. Pues lo tienes que vender 1,35 con IVA o 1,12 sin IVA. Me lo recalcula, insisto, por el tema de decimales que no le hemos dado suficiente margen para que le calcule. ¿Vale? Con eso está creado, ¿eh? Descuento máximo si quiero ponerle. Pues lo igual que hacíamos antes, como mucho en 4. ¿Vale? Y ya está guardado. Que sí, que puedo hacer a mayor es poner la foto. La foto, por cierto, no solo vale para lo que es el TPV táctil, sino que queda verde este. También vale para los trabajajes con RT Mobile. En RT Mobile las fotos también se importan. Y oye, podéis tener un modo de vista de catálogo en la tablet para enseñar a los clientes. ¿Vale? Y aquí en más datos le diremos en qué grupo lo queremos. ¿Vale? Cargamos, pues van apareciendo aquí otros, ¿vale? Subrayadores. Lo dejo aquí. ¿Vale? Para ver la posibilidad de poner foto combinada con los demás datos del grupo de botonera. O simplemente pongo foto y lo que la quiero es para enviar a la RP Mobile y que se vea con foto los artículos en la tablet. O simplemente quiero tenerle foto para reconocerlo yo. ¿Vale? Bien. Entonces, que a mí me ha sido cómodo darle al más. Y al programa. Que me busque el sub002, sub003. ¿Vale? Es cómodo. Está bien. ¿Vale? Ahora le voy a decir que no. Lo que quiero hacer es hacer otro subredador. Hay una cosa que me es muy cómoda. Subredador. El 1. Y en vez de darle al más. Simplemente. Tengo aquí un botón. Artículo. Oye, si me voy a crear un subredador naranja, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer? Duplicar. Aceptamos. ¿Tengo que hacer? Bueno, esto. Si trabajo con alias, que no voy a trabajar mucho más a lo largo del curso. ¿Vale? También le pondré. ¿Vale? Los mismos. Perfecto. Ya no lo cambio. Bien. Etcétera. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer si acaso? Por lo de la foto. Pues cambiársela. O si la quito sin más con este botón. O simplemente le pongo otra. O si la quito sin más con este botón. Y guardo. Pues duplicar para hacer artículos del mismo estilo. Perfecto. Lo clico. Acepto. Y ya tengo subredador en naranja. No, claro. O sea, el rosa. La foto, si acaso. El programa me asume el alias como igual que el nombre. Digo, para la gente que el alias le da igual. Pues la asume como igual que el nombre. ¿Vale? Vale. Vamos a ver ahora. Si continuamos avanzando un poquillo. Vamos a ver esto del código de barras. Y precisamente es algo que quiero ver. Lo del código de barras. Y lo del proveedor y su referencia. ¿Vale? Les puedo poner el código de barras. Y puedo ponerle yo. Barras. Imaginaos el subredador amarillo. ¿Vale? Me coloco aquí con el ratón. ¿Vale? El código de barras. Hay que colocar el ratón donde queremos que lo lea. ¿Vale? Y lo pasaríamos por el vector. ¿Vale? Pues ya tengo ahí. El código de barras para el subredador amarillo. ¿Vale? Pues lo mismo. Me coloco aquí. Y lo paso. Es que el verde. Pues según uno lo compre. A diferentes proveedores. A lo mejor uno tiene otro código de barras. Por lo que sea. Pues un extranjero. O lo que sea. Entonces para el verde tengo los códigos de barras. Bueno. Pues en más datos. Que es donde hacíamos en la botonera táctil. También. Le puedo poner aquí más códigos de barras. Pues ya está. Estamos ampliando las posibilidades de búsqueda de este artículo a estos códigos de barras. Que es. Esto suele ser muy cómodo en los TPV. ¿Vale? Pero también en el TPV está claro. Pero también en ventas. Malbarán o en compras. ¿Vale? Si yo tengo el lector. ¿Cómo puedo buscar algún artículo? Con este más. En principio por código. Aquí está. Por código. Y esto era sub 0, 0, 2. Ya lo encontré. Y ya está. Por dos códigos de barras. En mi caso. Uno era este. Lo pone directamente. ¿Vale? Bien. Si queremos que me lo ponga directamente. En referencia. Aquí hay unos crismáticos que me dicen. Oye. Lo que voy a meter ahora no es el código de artículo. Es un código de barras. Si pincho aquí. A ver. Un segundito. Cancelo a ver la línea. Le pongo ahora. Código de barras. Vamos. Vale. Me coge el subreador verde. Yo le pongo 10 unidades. Y acepto. El otro código de barras. ¿Vale? Si yo. Trabajo con los dos. Aquí le digo código de barras una vez más. Y le paso al otro. Pues sigue siendo el verde. Simplemente. Lo reconoce con otro código. Que hemos puesto mayores. Bien. Pues tenemos una posibilidad de búsqueda por código de barras. Y tenemos una posibilidad de búsqueda. Me voy a volver al 1. Por referencia de proveedor. Entonces. Ayer creamos una serie de proveedores. No sé si teníamos estos. ¿Vale? Y en proveedores había una pestaña que no veíamos aún. Que era artículos que me sirve el proveedor. Bueno. Pues precisamente. Este proveedor me lo sirve. Pues Carlos Raycoms. ¿Vale? Y no solo eso. Sino que aparte. Cuando él me lo vende. Él a este artículo. Lo ha codificado como S001. En el verde. Lo mismo. Me lo sirve Carlos Raycoms. Él lo codifica como S002. Vamos. Y decíamos ya. Por esta parte. El verde me lo sirve también otro proveedor. Que es. Comercial Barreiros o Militos del Norte. Él. Lo que sea. Sub Ver. Es como con el código de barras. ¿Vale? En la ficha. Tenemos para indicarle. Un proveedor. Un proveedor. Principal. Por así decirlo. Y una referencia de proveedor. Y en más datos. Tenemos para añadir. Más proveedores. Hemos puesto. A suministros. Podríamos poner al de ejemplos. Etcétera. Cada uno. Con su. Referencia de proveedor. Bueno. Pues. Una vez más. ¿Cómo puedo buscar estos artículos? Por su código. Por los códigos de barras. O también por referencia de proveedor. Aquí ya me supongo más. Que lo utilizaríamos en compras. Y de hecho. Voy a decir alguna compra. Porque quiero que me vaya quedando alguna compra. ¿Vale? Vemos el día de compras. Con más calma el documento. Simplemente. Ahora quiero poner alguna. Me gusta estos artículos. Por mi código interno. Sub. 00. 1. Amarillo. 50 unidades. Me gusta este artículo. Por la referencia de proveedor. O por el código de barras. Como hacíamos antes. Yo también. O el verde. El verde. 20 unidades. Me aceptamos. O como puedo buscarnos. Proveedor. Pincho aquí. Y pongo referencia de proveedor. Y esto puede ser muy cómodo. Porque a lo mejor tengo adelante el documento del proveedor. Y no va a poner mi referencia. A no ser que yo la fuerza y la ponga igual. Me va a poner la suya. Que es S001. Ya él me la traduce. Él la entiende que es el proveedor. Me pone la mía interna ya. Y aceptamos. Vale. Y vamos a ir guardando algún documento. Para tener el stock. Vale. Si yo valido esto. Vale. El día de compras lo recordaremos. Hoy lo veremos en documentos de stock. Vale. Los albaranes. En ventas y compras. El albarán. Y en stock. Todos los documentos. Van a tener dos posiciones. Guardar y validar. Si guardo. Guardado. Le asigna el número. Etcétera. Pero si voy a ver este artículo. Al stock. No hay nada. Para buscarlo de nuevo. Es. Me pongo el código. Y le doy a enter. Para que me haces que la búsqueda. Si lo guardo. Aquí. Me queda guardado el documento. Vale. Perfectamente. Si salgo y lo busco. Ahí lo tengo. Pero. No pasó el stock. En cambio. Si lo valido. Al validarlo arriba. Aquí me marca esta opción. Pero la marca él. Vale. Yo la opción la tengo aquí arriba. Fijaos. Este botón me vale para validar. Y me vale. Ahora que está validado. Que puedo hacer. Lo contrario. Desvalidarlo. Vale. Bueno. Pues lo voy a validar. Y voy a buscar de nuevo. Ese artículo. Ya tengo 20 unidades. Vale. Bueno. Los documentos de stock. Y en albaranes. De 20 de compra. Si se guarda. No. Pero si se valida. Ya me pasa. El stock. Tenemos los códigos de barras. Y las referencias de proveedor. Bueno. Antes veíamos como duplicar este artículo. Y veíamos que prácticamente era una fotocopia. Pues bueno. El código de barras y la referencia de proveedor. Nunca las va a copiar. Vale. Primero porque el código de barras tiene que ser. O sea. No puede haber un mismo código de barras en los artículos distintos. Vale. Y luego segundo porque raro puede coincidir. Pero es raro que coincide una referencia de proveedor. Vale. Entonces. Si duplico. Le cambiaré la foto. Para los que les interese por el RT Mobile. O por. O por. El TPV táctil. Y. Fijaos como el código de barras. Y la referencia de proveedor. No me la duplica. Vale. El proveedor sí. Porque sí que puede ser el mismo perfectamente. Si no lo quito yo de aquí. Pero la referencia no. Vale. Código de barras. Pues le pondré que le corresponda. Vale. Referencia de proveedor. Lo mismo. Pues es el 005. Y ya está. Y guardamos. Que hay más proveedores. Más códigos de barras. Más datos. Para más proveedores. Y para más códigos de barras. Vale. Pero al duplicar. Lo que me interesa es que nunca se duplica. Ni referencia de proveedor. Ni código de barras. Vale. Bien. Pues. Vamos continuando. Bueno. Pues podemos ver. La situación del stock. O si acaso. Sí. Vamos a ver. La aplicación al stock. Vale. La aplicación al stock. Es lo siguiente. Voy a empezar trabajando con unidades. Y veis que esto por ahora no lo cambienes. Vale. Y tampoco he cambiado. Esto de unidades de venta. Unidades de compra. De manera que yo lo que puedo hacer es lo siguiente. En el subredado Lulú. Yo tengo aquí un stock de 70 unidades. Bueno. Vamos a ver de qué. Vale. Esto es de venta. Compras. Lista de documentos. Vale. Compré 50 unidades aquí. Y 20. 70. Vale. Van en diferentes líneas. Pues a lo mejor tenían pesos distintos. O lo que sea. Aquí hay 70. Y el programa a nivel stock. ¿Qué hace? Pues bueno. Hace algo que no es muy complicado. Hace 70 por 1. 70. Vale. Entonces. Esto me va a valer para... Al principio siempre propone la unidad. Por lógica. Como acabamos de ver. Ahora. Voy a crear un artículo. Lo voy a comprar siempre en unidades de 60 en 60. Y luego lo voy a vender en un 1. Vale. Por ejemplo. Pues sigo en papelería. Comas de borda. Lo que sea. Vale. Lo de al más. No quiero este código. Entonces. En vez de darle al más. Aquí ahora voy a decir que no. Le podría haber puesto pues. Apload el 1. Y le pongo aquí pues. Alias me da igual. Familia y subfamilia. Pues ahora como no duplico. Tengo que cubrir todo esto. Perdón. Alimentación no. Bazar. Y los precios. Bueno. Pues cada goma. La vendo a 50 céntimos. Uy. 50 céntimos. Y en tarifa 2 a 45. A 0,20 céntimos. O 22 céntimos. Vale. Y en tarifa 3. Le quiero sacar. Pues un 30%. Son el 21. Lo dejo. O lo cambio si fuese otro. Descuento máximo. Como hacíamos antes. Pues nada. No quiero que nadie haga más de un 10. A lo que voy. Distinto ahora. Unidades de venta. Mantengo la unidad. Porque yo las vendo de uno en uno. Ahora. Yo. Las compro. Pues mi proveedor me las trae. Siempre en unos packs indivisibles. De 60 unidades. Bueno. Pues aquí le pongo 60. ¿Qué va a pasar? Fijaos en los márgenes. 60 unidades. Ostras. En el márgenes se dispara. Vale. Porque ahora. El precio de coste. Se refiere. Es como si yo compro 60 unidades. A 0,22. Una por 0,50. Negocio. Vale. Entonces. Cuando hago esto. Aquí tendría que ponerle. Pues no. Que a mí 60 unidades. Me valen. Pues 12 euros. O lo que sea. Un poco. Las imágenes parecidas. A los de antes. Vale. Entonces. Yo compro 60 gomas. De borrar. Por 12 euros. Y las voy vendiendo. Una a una. A estos precios. Vale. Compras. Nueva Albarán. Vale. Provedor. El que sea. Pincho aquí. Y. Un subredador de los de antes. Que puedo buscar por referencia. Provedor. S. 0,05. 0,05. Vale. Y acepto. Y compro la. Voy a borrar. Y acepto. Ya a nivel precio. Ya canta un poco. Que hombre. Es bastante dinero. Vale. Cuando valide esto. No cuando guarde. Si valido esto. Que va a ser. El subredador. 1 por 10. 10. Esto. 10 por 60. 600 gomas. A verlo. El subredador. 0,05. 10 por 1. 10. Y aquí. 600. También. 5. Y la goma de borrar. 5. Excepto. Validamos. Vale. Estamos en Alvarán. Alvarán diferenciamos. Guardar de validar. Guardar es. Está el documento guardado. Pero aún no salió la mercancía. O lo que sea. Sino una venta. Y ya. Pues no hubiese recibido. Y validar es. Que ya tengo. Ya me salió del stock. Vale. Esto. La goma. O el otro. Teníamos 10. Vendemos 5. 5 por 1. 5. 5 por 1. 5. Pues quedan 5 menos. La goma. Ojo. Lo pusimos en compra. El factor. En ventas. Mantuvimos la unidad. Entonces. De 600. Pasaremos. A 595. Porque las vendemos. De una en una. Y si un cliente. Me lleva un paquete de esos enteros. Pues muy sencillo. Si un cliente hace eso. Le venderéis. A Sergio. 60 unidades. Vale. Aquí. Al no estar el factor. En la ficha de artículo. Cuando vendéis. Le ponéis. Las 60 unidades. Y de esta manera. Nos quedamos. Pues en 535. O algo así. Vale. Solo multiplica. Para afectar al stock. Cuando aquí ponemos algo. Vale. Bien. Esto. También se puede usar para lo siguiente. Vale. Para lo siguiente. Para los servicios que veíamos antes. Vale. Pues en servicios. Puedo tener aquí pues. Lo que sea. Está. Que está. En servicios. Con lo cual. Ya. Servicios. Me puede coger. Una de las cuentas contables. Que cuenta contable. En función. De si estamos en mantenimientos. U otros servicios. Bueno. Pues aquí. Si mantenimientos. Me coge. La 705. Servicios. Mantenimientos. Lo que valga esto. Pues son 65 euros. Y tarifa 2. 60. Pues aquí no los voy a poner. Si lo tengo calculado. Lo puedo poner. Pues para cambiar el margen. Vale. Pero como compras de esto no hago. Pues no lo meto. El coste. Importante. Unidades de venta. Lo tocamos. No. Unidades de venta. Cero. Si en vez de usarlo para ventas. Lo uso para compras. Pero en mi caso. Si lo uso solo para ventas. Unidades de venta. Cero. Y yo. Gestión. Venta. Una factura. Cerré. Unidades de venta. Y guardamos. Y guardamos. Y guardamos. Y guardamos. Los 10 unidades. Por el precio que sea. Total. El parcial. A nivel stock. 10. Por cero. Cero. El stock. Se mantiene siempre en cero. Vale. Un artículo. No. No. No descuente stock. En ventas o en compras. Se pone en cero. Cuando digo esto. En un servicio. Está muy claro. Pero también lo podéis usar. Para los artículos que tengo yo aquí. Que son de tipo varios. Yo he hecho diferentes ventas. Vale. De hecho. Mira. Este botón de aquí. Este va a duplicar. Y este me vale para ver movimientos que ha tenido un artículo. Vale. Si os fijáis. Lo que va a hacer es abrirme informes. De movimiento de artículos. El punto este. No digo el artículo. Vale. Pincho aquí. Y efectivamente. Me abre el mismo listado. Pero ya ha filtrado para el artículo. Cuyo código es un punto. Acepto. Y vemos que aquí. Esto se ha movido. Aquí hemos vendido. Pues uno. Y uno. Etcétera. Y insisto. Aquí ha habido dos salidas. A nivel documentos. Pero a nivel stock. Lo que tenemos. Es cero. Vale. Pues entonces. Con el factor de venta. También nos vale. Para esos artículos. Si no queremos que lleven stock. Pues también ponérselo. Artículos varios. O por artículos. Pues tipo servicios. O lo que sea. Vale. Esto de la afectación a stock. Con lo siguiente. Venta por cajas. Bien. Me voy a volver al artículo. A la goma de borrar esta. Vale. Yo las compro de 60 en el centro. Las me nubro en una. Vale. Y si un día compro 50 gomas de borrar. 80 gomas de borrar. No puedo. Bueno. Si puedo. Pero no me es cómodo. Vale. Yo teniendo en cuenta. Que esto serían 12 gomas de borrar. Perdón. 60. Y quiero comprar 70. ¿Qué tendría que comprar? O sea. Es como 1,10. Tándaro yo calcular todo el día esto. Una opción. Vale. Para yo no tener que hacer este cálculo. Vale. Que es lo siguiente. Que es. Formar al programa. De que. Algo se compra por cajas. O se vende por cajas. De esta manera. De esta manera. Se va a poder. Contemplar. La venta de la caja entera. O. De unidades dentro de la caja. Lo hacemos con ejemplo. Que igual queda más aclarado. Queda más claro. Que si lo digo el parámetro. Entonces. Para eso. Antes de crear artículos. Vale. Me voy a crear. En maestros. Tablas generales. Magnitudes. Que comentamos antes. Que vendríamos sobre ellas. Vale. Tablas generales. Cuando sea algo muy genérico. Bueno. Vamos a traer minutos. Unidades. Y ya veis que siempre plantea unidades. Para los artículos. Pues yo me creo una. Tenéis hasta dos dígitos. Dos. Dos letras. Vale. Con la G me llega. Voy a hacer una que se llama cajas. Bueno. Y vuelvo a lo de siempre. Me da igual como se llame. Cajas. Palés. Envases. No sé. Atados. Lo que queráis. Lo que me importa es que marquemos que sea por cajas. Yo le llamo cajas. Pues siempre hago lo mismo. Pero. Envases. Insisto. Cartón. Para tabaco. No sé. Vale. Y barca. ¿Cierto? Otra manera de crearme la magnitud. Yo he ido. A maestros. Estas generales magnitudes. Yo perdí mucho tiempo. Yo cuando estoy creando un artículo. Aquí magnitudes le pongo una F. Que sé que no existe. Y me dice. Oye. No existe. Aquí es la de alta. Si le digo que sí. Me está llevando a donde fuimos antes. De todas maneras. No la voy a crear. Uno. Lo voy a borrar. Acordaos. O cancelar. Edición. Si lo guardo. Voy a poner cosas raras. O me olvido de cómo estaba antes. Empiezo a poner cosas. Y me olvido de cómo estaba este artículo. Antes de que yo lo modificase. Esto es cancelar la edición. Aquí aparece. Pero desaparece de la edición. Vale. Si lo busco de nuevo. Aquí está. Y está. En el estado en cual me lo encontré. Antes de hacer. Antes de hacer aquellos cánculos. Ahora este botón. Si no hay ventas asociadas. Me lo borra. Bueno. Y ya que comento esto. Y si hubiese ventas. Aunque no es muy bonito el mensaje. Se refiere a que está relacionado con alguna salida. Alguna venta. Alguna compra. Etcétera. Vale. No puedo. Vale. Lo que podría hacer con este artículo. Para no poder ni venderlo. Ni nada. Poner una fecha de baja. Artículo inactivo. Vale. Y esto me vale para no poder venderlo. Comprarlo. Ni nada. Y en algunos informes. Hasta se pueden ocultar. Vale. Apartados. Vale. Incluir o no. Artículos inactivos. Para los informes. Vale. Vuelvo a lo que nos ocupa. Que es. Voy a crearme un artículo ahora. Que es. Que es bolígrafo. Y azul. Familia. Papelería. No. Perdón. Familia Bazar. Su familia. Papelería. Precios. Y costes. Ahora voy con ellos. Lo que quiero hacer es. Que es un artículo. Por cajas. Y. Tanto yo. Como mi cliente. De esa caja. Puede comprarla. Podemos comprarla entera. O comprar solo. Eh. Pues artículos. Que estén dentro. Vale. Entonces. La magnitud de mis unidades. Escojo. Eh. Cogimos antes. ¿Cuántas. Eh. Unidades. Tiene cada caja. Y aquí va a ser lo mismo. En compras. Que en ventas. Vale. Porque. Tanto yo. Como mi. Cliente. Podemos comprar. La caja entera. Unidades. Entonces aquí va a ser lo mismo. En compra que en ventas. Imaginemos. Volvemos a lo de 60. Y esa caja trae. O 30. 30 bolígados. Tanto en venta. Como en compra. Entonces. Vale. ¿Por qué? Porque aquí. Ahora. Al ir por cajas. Realmente. Me vuelvo. Eh. Vuelvo a manejar. Valores unitarios. Me refiero. El precio aquí. De los 30 bolígrafos. Vale. Es el de cada bolígrafo. Cuando no va por unidades. O cuando va por cajas. El precio. En costes. Y en ventas. A diferencia. De lo que hacíamos antes. Vale. A diferencia. Del artículo. PAP 001. Aquí. Sí. Como iba por unidades. Era el precio. De las 60. Vale. Eh. Unidades. Vale. En este artículo. Lo va por cajas. Vale. Esto es solo para avisar. De que cada caja lleva 30 unidades. Pero el precio vuelve a ser unitario. Porque estamos trabajando. De una manera. Que el cliente. Insisto. Se puede llevar un bolígrafo solo. O yo puedo comprar un bolígrafo solo. Entonces. El precio vuelve a ser. Pues lo que sea. 0.12. Compras. Ventas. Y aquí. Un margen del 10. Y algo más. La diferencia. Gestión. Compras. Nuevo Albarán. Pues. Suministros. Vale. Y la diferencia. ¿Cómo compramos el otro? De manera indivisible. Yo. O compro 60 bolígrafos. O de gomas. O 120. O 180. O lo que sea. No tengo una manera cómoda de decirle. Que no es un múltiplo de 60. ¿Cómo se llama esto? La... Bolígrafo. Caca. Cajas. Vale. En el fondo. Ya os adelanto. Que lo que me importa. Es las unidades. Ahora. Por comodidad. Le puedo decir. Si compro 4 o 5 cajas. Oye. 5 cajas. Por 150 unidades. Aceptamos. Fijaos. Aquí ya se para. Por cantidad total de bolígrafos. Y el precio. Es el unitario. Vale. Aquí está haciendo. 150 bolígrafos. 150 bolígrafos que hay en 5 cajas. Pues aquí ya es mucho más claro. Vale. Voy al bolígrafo. Fijaos. Como estaba en la ficha de artículo. Ahora me actualizo el stock. Si me pongo el código. Le doy a enter. Para que busque de nuevo. Ya me lo actualiza. 150. Y aquí hemos metido. Pues. Más que lo que hubiese. Vale. Tanto en compras. Como en ventas. Si ahorro algo harán. Insisto. Aquí. Tenía que poner. Directamente. Si vendo 15. Que también venda 15. Y mis bolígrafos. O que venda 10. O que venda 2. Vale. Imaginaos. Pongo. 2 cajas. Ah. Pero es que se lleva realmente. Se lleva. 65 bolígrafos. 65 unidades. Vale. Se está llevando. Y esto es lo que hablábamos. Que lo calculo el programa. No yo. Vale. Se lleva 2,16 cajas. Vale. Me da igual. Porque a mí lo que me importa. Más que esto. Es esto de aquí. A nivel precio. Y a nivel stock. Aparte. Imaginemos el mismo artículo. Pero bueno. Se lleva. Se lleva. 10 bolígrafos. Una caja. 10 bolígrafos. Hombre. Eso sentido no tiene. Para programa. Vale. Me dice. Oye. No puede llevarse una caja entera. Y decirme que son 10 bolígrafos. En tal caso. Se llevará. 0 cajas. Enteras. Tú me pones 10 bolígrafos. Y ya te digo yo que vale. Que son 0,33 cajas. Vale. Aquí lo de las cajas pasa a ser un poco por comodidad. Oye. Se lleva 3 enteras. Pues 3 enteras. No quiero saber las cajas. Que se lleva 20 bolis. O que se lleva 65 bolígrafos. 65. Pues bueno. Aunque aquí me ponga el 0. Aquí ya me pone 1,06. Vale. Le damos. Y si vamos al stop. Pues tendremos el negativo. Porque hemos vendido más de lo que tenemos. Hacemos la prueba de antes. En datos. Yo pincho en este botón. Vale. Y me da la cantidad. Que he comprado. Que he vendido. En cajas en este caso. Y la cantidad. Vale. Pues continuamos con los artículos. Vale. Y vamos a ver. De creación. De documento de compra. Yo veis que estoy creándome aquí artículos. Vale. Y efectivamente. Hemos hecho alguna compra. Gestión. Compras. Nuevo albarán. Vale. Proveedor. Este mismo. Además. Referencia. Yo estoy comprando. Los usureadores. Por ejemplo. 10 unidades. Acepto. 10 unidades. Acepto. Y no me sé el código. Del usureador. 005. Y no tengo referencia al proveedor. Ni código de barras. Entonces puedo hacer esto. Bueno. Pues pongo sub 000. ¿Qué más será? Y me dice. Esto no existe. ¿Lo quieres dar de alta? O. O no. Claro. Veremos a continuación. La opción de darlo de alta. Pero si. El que quiero yo. Es el azul. Que ya lo tengo dado de alta. Digo no. No quiero que lo des de alta. Quiero que lo busques. C por sub 000. El azul. Perfecto. Verde. Vale. Si no me sé el código. Yo puedo poner aquí verde. Darla a enter. Y decirle. Oye. No. No quiero que lo busques. O sea. No quiero que lo crees. Darlo de alta. Quiero que lo busques. Y me busca. Por la palabra verde. Bien. Pero. Efectivamente. A lo mejor me quiero hacer uno nuevo. Lo que voy a hacer. En el rojo. Pues puedo poner un código que no existe. Y aquí decirle. Sí. Quiero que lo des de alta. Y le digo que sí. Vale. Sub. Sub. Ya. Por. Bueno. Rojo. Familia. Bueno. Si os fijáis. ¿Qué es esto? Una creación rápida. ¿Vale? Que es una fecha reducida. Su familia. Ehm. Estoy haciendo una compra, ¿no? Pues lo estaré viendo en el momento. 1,06. Precio de venta. Le puedo poner el margen. Para que me lo dé él. Pues le puedo poner yo directamente el precio de venta. Las derivas son los de por defecto. Unidades. Unidades. Código de barras. Hombre. Pues ya lo tengo. Ya se lo paso. Y ya me lo queda guardado. Unidades. Y aceptamos. ¿Vale? Otro. Pues. Bolígrafo azul. O rojo. El azul ya existe. Este no existe. Lo damos de alta. Azar. El precio de coste. 0,14. Y venta. 0,30. Tu cajas. ¿Vale? ¿Por qué pongo este artículo? Porque la creación rápida de artículos está bien. Sobre todo para los que trabajáis con una tarifa. Sobre todo para los que trabajáis sin imágenes. Sobre todo para los que trabajáis con unidades. El código de barras lo puedo poner. Pero es verdad que es una creación limitada. ¿Vale? O sea. No pasa nada. Yo puedo crear el artículo. ¿Vale? Ahora mismo. No tengo definida las cajas. Pero. Esto no me valdría. Porque la caja no la tengo definida. Entonces. Este artículo. Desde aquí. No podría crear por el tema de. Me falta el factor. ¿Vale? Claro. Y este artículo. En vez de crearlo así. Por la creación rápida. Y decirle que sí. Que me abre. Esta ventana. En la lupa. Si no la encuentro. Lo que hacíamos con proveedores y clientes ayer. Pinchar aquí. Y me lleva a la picha de artículo. Y desde aquí también. Es la creación ya completa. ¿Vale? A lo que voy es a esto. Pues que todo me pone las unidades de venta. Si quiero poner una foto. También pues tendría que venir por aquí. Si quiero ponerle una tarifa 2. Si quiero ponerle referencia de proveedor. El grupo de botones. Vale. Entonces. La creación rápida de artículos. Está bien según como trabajéis. ¿Vale? Aquí pongo rojo. Y ya tengo las cajas definidas. Me plantea 30 unidades. Son dos cajas. No sé qué hice ahí. No le gustó. ¿Vale? Aceptamos. Vale. Entonces. Según. Qué tipo de artículos manejáis. La creación rápida de artículos. Pues puede estar bien. O mejor o peor. De hecho mañana. Veremos el ejemplo con treas y colores. Que ahí es muy común. De hacer esto. Desde la compra. Vale. Con treas y colores. Contajamos con una tarifa. Es muy común. Vale. Mañana lo veremos. Pero insisto. Es verdad. Que para otros artículos. Sí que es muy cómodo. Vale. Pues. Desde aquí. Me creo uno que sea. Pues. Tenemos juguetes por ahí. ¿No? Pues. Así es. Que está en Bazaar. Que está en juegos. Hostel. Vale. 6,20. Y lo vendo a 9,90. A 21. Código de barras lo pongo a mano. ¿Vale? Tenta. Tenta unidades. Pues. Sí que es cómodo para los artículos. Porque ya están creados. Si yo le doy artículos. Y pongo ese código. El artículo ya existe. Y tenemos ya creado con el sexto que hace el artículo. ¿Qué puedo hacer aquí a mayores? Completarlo. ¿Vale? Lo he creado ya. Y aquí le puedo poner más cosas. ¿Vale? De hecho. Vamos a hacer aquí una idea. ¿Vale? Que es esto del texto libre. ¿Vale? En el texto libre lo podéis usar para diferentes criterios de búsqueda. Criterios de búsqueda que puedes utilizar en la búsqueda de artículos. En la ficha de artículos. O en. Hacéis una venta. Y buscáis un artículo. Porque no sabéis el código. No sabéis. No tenéis código de barra. Hasta aquí buscáis. También me dará para buscar aquí. ¿Vale? Entonces. Se podría. En el texto libre. Por ejemplo. La marca del juego. SMB. O lo que sea. ¿Vale? Voy a hacer un par de ellos seguidos. Voy a duplicar. No voy a cambiar mucho precio. Y nada. No va a perder mucho tiempo. Pues. Parchís. ¿Cómo es esto? Lo aplico con este botón de aquí. A lo mejor es más caro. Pues 16. A mí también es más caro. 12 euros. Lo que sea. Y también. Vale. O también. Aparte de la marca. Le puedo poner aquí. Clásicos. Clásicos. Utilizar la electrónica. Y también es de Cefa. Pero es en plan. Pues. Electrónicos. Bien. También es de Cefa. Electrónicos. Vale. Voy a buscar los otros. Y. 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 Vale. Y guardamos. ¿Para qué me vale esto entonces? Porque podemos. Aquí. Buscar. Son como categorías. Que podemos usar para buscar. Los juegos de MB. Lo que sea. Ya sean clásicos. Lo que sea. O puedo hacer al revés. Buscar los clásicos. Ya sean de MB o de Cefa. Buscar. Los electrónicos. Ya sean. De Cefa. O de MB. Vale. Este ejemplo lo hice con. Así con. Oetes o lo que sea. Paqué también vale. Pues para libros. Para poner el autor. La editorial. Y buscar por editorial o por autor. Edición de bolsillo. También. Vale. Oye. No tengo el libro este. En la edición. Pues cartonet. Pero lo tengo en. En la edición. La que sea rústica. Vale. Pues oye. Podéis buscar el mismo libro. Oye. A lo mejor no tienes la editorial que tú quieres. Pero tengo en otra editorial. Vale. Aquí lo mismo. Oye. Pues tengo. No tengo el de Cefa. Pero tengo el de MB. Que es también del estilo. Yo que sé. También. En la sección infantil. Imaginemos. Esto está en la sección infantil. Yo no lo pondría. Pero bueno. Otro de estos. Las damas. Pues está. En adulto. Entonces cuando buscamos. También infantil. Aquí está. Esto. Me vale para buscar. Por cualquiera de lo que ponga. Por cualquier opción que ponga aquí. Adultos. Lo mismo. Con compras o ventas. No albarán. Lo que decíamos. Estoy buscando. El artículo. Y puedo buscar. Oye. Adultos. Infantil. Clásicos. Lo que sea. Vale. Pues esto. Estas búsquedas. Vale. Son con el texto libre. Y ya veis que. Podéis. Escribir diferentes criterios de búsqueda. Vale. Que. Y en diferentes artículos. Vale. Que pueden ser comunes. También se suele. Utilizar. Pues para temas de recambios. Pues para ponerle. Pues las piezas. Para que valen. Estas piezas. Para recambiar. Pues tal modelo. No sé cuánto. Tal otro. Tal otro. Y así puedes buscar. Ponerse el modelo. Para cual buscas el recambio. Y que salen todos los artículos. Que estén vinculados. Bien. Dejo esto para mañana. Vale. Para no. Porque ya son las 11 y 9. Vale. Entonces mañana. Como también vamos a verlo. Con artículos de talla color. Y artículos de trazabilidad. De lotes y números de serie. Pues oye. Va a ser lo mismo. Entonces. Sí que me quedo ya con esto hoy. Y lo vemos. Lo vemos ahora. Vale. Que es la posibilidad. De. Diferentes precios. Una columna de costes. Una fila de costes. Y tengo 3 de tarifas. Vale. La de costes. Pues es la que hay. Y la tarifa. Pues. Que se puede poner. Tarifa 1. Tarifa 2. Y en mi ejemplo. Pues bueno. Había un cliente. Por aquí. Que precisamente. Yo a este le aplicaba la tarifa 2. Vale. Puede que con esto no llegue. Entonces. Se pueden crear. Tanto en ventas. Como en compras. Vamos a ver. Las tarifas de ventas y compras. Y. Y. Nada. Mañana veremos. Tema de tarifa y colores. Vale. Un saludo de Elena. Y hasta. Hasta mañana. Eh. Si. Los que estáis. Como queráis. Vemos esto ahora. Yo. Decía verlo ahora. Eh. Si no. Se puede ver mañana. Eh. Como me digáis vosotros. Si no tenéis inconveniente. Yo creo que. En menos de. En 10 minutillos. Así se puede ver. Vale. Pero igual menos. El chat. Y lo que me digáis. Vale. Perfecto. Pues continuamos. Vale. Así. Ya nos alargamos esta parte. Bien. En gestión ventas. En gestión compras. Vale. Perfecto. Pues muchas gracias por contestar. Eh. En gestión ventas. En gestión compras tenemos tarifas. Diferencia. Suya. Si. No puede ser que varios proveedores. Me tengan la misma tarifa. Entre comillas. Digamos. Estarían patando precios. Y eso no sería muy subido. Entonces yo. Para cada proveedor. Me hago una tarifa. Bueno. Pero para los proveedores. No. Porque si que es verdad. Yo a mis clientes. Los podré clasificar. Y. Hacerles diferentes tarifas. Vale. Que asociaré. Fijaos la diferencia. En paralelo. Vale. Las tarifas. Solo indico el proveedor. Y meto la tarifa. Y en clientes. Meto. Lo que es una tabla de tarifas. ¿Por qué? Porque una misma tabla. Puede ser asociada. A todos los clientes. Clientes sin tarifa. Reto al cliente. Tal y cual. Clientes. Vale. Pues es una diferencia. Vale. De como metemos las tarifas. En proveedor. Excusión para el proveedor. Y en ventas. Se pueden hacer tablas. Que se asociarán. En cada cliente. Asociándole aquí. Una tabla. ¿Qué es lo que se puede asociar? Dijimos que por. Porque por. A todos. A uno en concreto. O a un grupo de clientes. Y me vengo a este punto. Que fue de lo que ayer dijimos. Hoy me lo salto. Lo vemos mañana. El grupo de clientes. Vale. Aparte de valerme cuando estoy facturando. En este documentos. Para filtrar. Vale. Puedo filtrar por el grupo. Vale. Imaginemos que yo. El grupo de clientes. Pues. Estos son de facturación mensual. Estos son de facturación mensual. Estos son de facturación mensual. Le pongo aquí una M. Programa. Ahí que tengo mucha cosa abierta. Le digo al programa. Gestión. Ventas. Quiero facturar los albaranes por mensual. De esta. Como me pone los de Pablo. Y los de como Pablo. Que tuviese en esa M. Un grupo de clientes. Es una manera de utilizarlo. Pero otra es para lo que vamos a hacer hoy. A clientes. Y yo voy a hacer una clasificación. Muy. Muy sencilla. Vale. Cada uno. La que queráis. Yo voy a poner. A. Empresas y. Y autónomos. O particulares y autónomos. Pues. Este. Esa empresa. M. Este. Esa empresa. Cuarto. Esto. Esa empresa. M. Este nada. Y. Bueno. Pues. Le creo uno. Esto lo hacíamos ayer. Pues. Ahora. Martínez. Pérez. Vale. Hacíamos todo lo que hacíamos ayer. Y a este le voy a poner que es. P.A. De particular. Tenéis. Tenéis. Tres. O dos números. O combinación de ambos. Para hacer vuestra clasificación. Vale. No es como las rutas que se creaban. Y aquí hay una lupa. Sino que aquí lo hago yo. Poniéndole lo mismo. M. Ni ejemplo. O 010203. O lo que haga falta. Vale. Gestión. Ventas. Tarifas. Código de tarifa. Como son numéricos. Si que me es cómodo darle al más. Tarifa 1. La damos de alta. Escripción. Dice empresa particular. Me parece. Tarifa. Empresas. Vamos a hacerla. Me gusta es crearla aquí abajo. Vale. Aquí hay una plantilla. Activar plantilla. Un precio ya de 3 euros. O un porcentaje de 5%. No sé. Vale. En concreto. Que esto es. Esa tarifa. Se aplica. 16. Desde enero. Hasta. Con lo cual. A partir de aquí. Deja de tener validez. Insisto. Esto se puede activar. O desactivar. Si no está activado. Es que se aplica hasta que no aburra. Y así es. Que tiene una administración temporal. Vale. Parada. Y aquí le decimos. Oye. Para toda la subfamilia. De. La plantilla. Vale. Lo que es. Que hombre. Si yo hago la tarifa artículo. Vale. Tendría que poner el precio. O el descuento. En cada artículo. Y que pasa si el día de mañana. Me creo un artículo en papelería. Que aquí no figuraría. Los artículos nuevos. No los carguen en su día. Entonces. Si me creo un artículo nuevo. Aquí queda fuera de la tarifa. Dentro de papelería. Para seleccionar todo esto. Vale. Lo selecciono. En vez de usar ir artículo a artículo. O cargar aquí masivamente. También puedo ir artículo a artículo. Porque a lo mejor hay un artículo. Que no está en ninguna familia. Ni en ninguna subfamilia. O por ejemplo. Pues. Aquí en. Familia. O el ejemplo de tasas. Le digo. No. Este. En vez de 50 euros. Es el precio de ficha. Lo quiero vender. A 40. Y dos. Cuando sea por la tarifa de empresas. Lo voy artículo a artículo. Una de las diferencias. Es que aparte de precio. La parte de descuento. Me deja poner precio directo. Consisto. Me deja poner. Tanto precio. Como descuento. Y cambiar el precio. 0,80. Y acepto. Si cargo familia y su familia. El precio se bloquea. Porque. Claro. Hay artículos de diferente precio. Que no van a tener todo ese mismo precio. Entonces. Toda la subfamilia. Lo que se le puede hacer. Es un descuento. Del 15%. ¿Vale? Para la subfamilia. Papelería. Y aceptamos. Otra subfamilia. Para. Juegos. El periodo de validez. Vale. Fijaos. El 2%. Y aquí no hay periodo de validez. Vale. Solo guardo. Y me creo otra. Tincho aquí abajo. O que a mí me interesa hacerlo así. Insisto. ¿Por qué? Porque si lo hago por familia. Para toda la familia de Bazar. Cualquier artículo que me crea en el futuro dentro de esta familia. No aplicará este descuento. Y sin periodo de validez. Artículo, artículo. Si el día de mañana me traigo un artículo nuevo en Bazar. Tendré que venir aquí. Y añadir el artículo. Coger el artículo que sea. Buscarlo. Vale. Claro. Con la tarifa en vuelo. Porque tengo otro 300. Vale. Vamos. He creado dos tarifas. ¿Cómo las aplico? Le traeré. Y le digo. A todos los clientes no tengan tarifa. Pincharía en el embudo. Y se la pasaría a todos los clientes. Una opción. La otra. Solo. Al cliente. O se la pasaría al contado. Solo los de sin tarifa. O a todos. Esto que hace. Imaginemos que yo. Un cliente. De un grupo. Ya tiene tarifa. Si pongo esto. Solo se la aplica. A los clientes que no tuviesen tarifa. Antes. Si hago esto. Es no, no. Todos los particulares. Me da igual. Lo que tuviesen antes. Se les aplica esto. En este caso. Como es la de empresas. Me advierte. Cuando uso esta acción. Oye. Que si tienen tarifa anterior. La van a perder. Claro. Por eso marqué esta opción. Soy consciente de ello. Y le digo que sí. Me actualizaron el grupo. Busco ahora la tarifa 2. Particulares. Y hago lo mismo. Grupo. Particulares. Por si acaso. Si tienen tarifa. Que esto no. A todos no. Solo a los que no tienen tarifa. Ya no había hecho nada. Me dice. Vale. Si no estamos cambiando tampoco nada. A los que ya tuviesen algo. Aparentemente. Desde aquí. He actualizado los grupos. La idea es la siguiente. Aquí. Cliente contado. Ningún grupo. Pues. Ninguna tarifa. Se regirá por la tarifa 1 de artículos. Los Sánchez. Grupo. EM de empresas. Tabla de descuentos 1. Que es la de empresas. EM. Tabla de descuentos 1. Y me da igual esto de tarifa 2. La tarifa 2. Es para todos los artículos. Que no estén incluidos en la tarifa. Si vende algo. De estos artículos. Se vende este precio. Por cierto. Aquí tenéis un acceso directo. A la tarifa. Del cliente. Para modificarla. O lo que sea. Ahora tener en cuenta. Que si modifico esto. Aunque lo haga ese tablo. Modificamos toda la tarifa 1. Para todos los clientes. Que tengan esta tarifa de descuentos. Ricola C-Rey. Es empresa. La 1. En particular. La tarifa 2. Como no tiene ningún grupo asociado. No tiene ninguna tabla. Puedo hacerlo de antes. O directamente. Si me conozco mis tablas. Le digo. La 2. La 2. La 2. De hecho. Si voy aquí. Voy a la tarifa 2. Las creamos para clientes. ¿Vale? En mi ejemplo. Basándome en el grupo. O sin basarme en el grupo. Como hicimos en este tal. Le asigno desde aquí. La tarifa. Vale. Compras. Tarifas de proveedores. Buscamos el proveedor. Y directamente. Metemos artículos. También. Narrado. O. Vamos metiéndole. Oye. Pues el subrayador. 0, 0, 1. Directo. 1, 20. Ah bueno. Si es 1, 0, 4 aquí. Pues me la deja a 1, 0. A 1 euro. Así. Metemos los artículos. Con los precios. De cuando le compro. A este proveedor. De precio. Y descuento. Si queremos. Aquí vamos a artículo. Artículo. No tiene sentido. Hacerlo por familia y subfamilia. Porque mis subfamilia. No van a ser de proveedor. Vale. Vale. 1 euro. Y aceptamos. Bueno. Y cuando le compre a este proveedor. No picará estos precios. Vale. Esto no se guarda. Vale. Como antes. Sino que bueno. Al cerrarlo. Ya me lo cargo la próxima vez. Vale. Vale. Todo esto está muy bien. Ahora cuando la compras. Pues a ese proveedor. A sus clientes. Pues me asumirá. Esas tarifas. Vale. Al proveedor este. Vale. Me coge el euro. Vale. Mientras. Que si fuese otro proveedor. Bueno. Con clientes igual. Vale. 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 Pues me coge otro precio. 1.06. Esto. Es una manera de trabajar. La otra. Es. En configuración. Y con esto acabamos. Compras. Oye. En vez de tarifa. Lo que hago es. Recuérdame siempre el último precio. Hay una diferencia. En proveedores. Y en clientes. En compras. No lo aplica. A todo. Lo que hace es. Cambiar. El precio. De coste. En la fecha del artículo. Con cualquier compra. Con lo cual. No iría por proveedor. Sino que iría para todos los proveedores. Cualquier precio que cambie. En un albarán. Con esta opción. Me da traslada. Al precio de venta del artículo. Mientras que en ventas. Hay una. Hay esta opción. En vez de hacer una tarifa. Para cada cliente. Le puedo decir. Respetame el último precio de venta. Para cada cliente. Pero esto si que va por cliente. Vale. La diferencia es la siguiente. Gestión. Compras. Nuevo albarán. Proveedor. Comercio de barriga. Precio. Del artículo. 104. 102. Y válido. Lo que hace esta opción. Proveedor 3. Comercio de barriga. Gestión. Compras. Nuevo albarán. 2. ¿Por qué? Porque me está cambiando el precio de coste. Si yo aquí le pongo 1,01. Y acepto. Lo que hace esta opción. Me cambia el precio directamente. ¿Vale? En la ficha de artículo. 1,01. Último precio de compra. Así que se queda con el cliente. En ventas. Imaginemos que yo ahora no trabajo con tarifas, además. ¿Vale? Aquí no tengo nada. Y aquí no tengo nada. Ventas. Nuevo albarán. Diente. Sergio. 7 euros. Acepto y se lo valido. La diferencia. Aquí no cambia el precio de la ficha de artículo. Sigue estando a 8,18. 1,90 con IV. ¿Vale? Mientras que el último precio de ventas sí que fue 1,07. ¿Vale? Cuando hago otro albarán. Gestión. Ventas. Nuevo albarán. Siguiente. ¿Vale? Y me pone 0 euros. Y me pone una razón. Porque este cliente tiene tarifas 2. Le pongo la 1. Ventas. Con ventas. Nuevo albarán. Me plantea el precio de ficha. ¿Vale? De los 8,18 sin IVA o de 90 con IVA. Mientras. Me coge los 7 euros. Vale. Vale. Trabajando. La opción de. En compras y ventas. Recordar último precio. En compras. Como cambia el precio en ficha de artículo. Es para todas las compras. Y en ventas. Solo lo guarda por cliente. Tiene que volver a ser el mismo cliente. Para que lo aplique el precio. ¿Vale? Por mi parte. Dejo aquí el curso. Por ejemplo. Mañana veremos. El tema de. De. Lo veremos conjuntamente. ¿Vale? Y hoy. Si lo acabo. Si me permitís. Solo pongo una cosa. Que es. Lo que decía de. Los prefijos. Etcétera. ¿Vale? Cuando yo grabé un artículo. Y ponía el sub 0.01. Pues lo que decía. Informes. De ventas. Movimiento de artículos. Quiero ver. Todo lo que compré. Y lo que vendí. Por apanales. De todo. No filtro nada. De inicio a fin. Mantengo fechas. Todas las posibles. Y artículos. Y todo eso. Códigos en blanco. O ceros. Aceptas. Acepto. Veo todo el programa. ¿Puedo ver así? Documento a documento. O puedo verlo totalizado. Digo. ¿Es los hago? No. Y sale todo. El varios. Mantenimiento. Bolívar. El varios. Va a quedar fuera ahora. Y mantenimiento de plateras también. ¿Por qué? Porque voy a decirle. Solo quiero ver. Papelería. O perdón. Bazar. Fuera artículos. Sin su familia. Y tenemos. El parchís. En juegos. Tenemos. Todo esto. En papelería. Fuera. El parchís. Solo quiero ver. Papelería. Y tenemos. Códigos. PAP. Y códigos. Sub. Fuera. Todo lo que no sea. Subrayador. Entonces. PAP. No se encuentra. Entre este rango de artículos. Bueno. Pues hoy lo estoy usando. Para hacer un rango de artículos. Inferior a la subfamilia. Mañana. Lo voy a usar. Por ejemplo. En ropa. Para un rango superior. Porque a mí. Yo puedo filtrar. Simplemente. Por código. Y aquí el resultado es el mismo. Porque. Aún de otra familia. De otra subfamilia. No hay nada que empiece por sub. Que no sean subreadadores. Puedo poner. Camisetas de hombre y de mujer. Que empiecen por H o por M. Y a lo mejor puedo sacarme toda la ropa. Ya sean. Subfamilia de camisetas. Subfamilia de pantalones. Lo que sea. Pero. Ya se lo vemos mañana. ¿Vale? Era por recordar. La idea de los filtros. Que te pueden ayudar. Pues a. A concretar más los informes. Y que inicie los informes. Por lo que. Decíamos antes. En stock inventarios. ¿Vale? Decirlo. Oye. En vez de una subfamilia entera. Que sería. Subreadores y. Rango de artículos. ¿Vale? Sacamos esto. Y hacemos el stock. Solo para estos. ¿Vale? Pero esto sí que lo. Continuaremos mañana. ¿Vale? Y. Y lo dicho. Por mi parte. Dejamos aquí el curso. Y. Cualquier cosilla que me queráis plantear. Pues perfecto. La haremos. Incluso. Si alguien quiere ver esto hoy. Aunque mañana va a ser lo mismo. Por eso lo decía. Si alguien quiere ver esto hoy. Hacemos un par de ejemplos ahora. Pero. Si no mañana. Lo hacemos con los artículos que creamos mañana. ¿Vale? Por mi parte. Te dejaría aquí el curso. Si tenéis alguna pregunta. Pues me la podéis plantear ahora. Sin problema alguno. Y. Si no. Pues mañana continuaríamos. Insisto. ¿Vale? Audio. Si hago una pregunta. Insisto. Que lo reabro. Para contestar. ¿Vale? Y si no. Pues eso. Agradeceros la asistencia a todos. Y un saludo. Chao. Gracias. 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 Gracias.